Nuestro coordinador nos fue preparando, tuvimos muchas clases, incluso tuvimos que venir en vacaciones, pero lo valió. ¿Qué significa para vos llevarte la medalla de oro a Buenos Aires? Significa una muestra de todo nuestro esfuerzo, no solo mío, sino de todo nuestro equipo, también del profesor, que bueno, dio mucho, todos dimos mucho. Y nada, nos repartimos los temas, nos dieron un libro como así de grande, leímos unos cuantos capítulos y nada, nos fuimos preparando. ¿Qué fue lo que más te gustó de este viaje? Bueno, hacer amigos, compartir experiencias, también aprender nuevas cosas, que yo no sabía, porque estoy en primera y no te enseñan tantas cosas, pero aprendí un montón de cosas nuevas. Un montón de cosas, es todo un año de esfuerzos, no sé, un montón de cosas, es muy hermoso, lindo. ¿Cómo fue el trabajo con tu equipo? Hicimos, hacíamos cuatro horas semanales, dos días a la semana, un montón de clases así después de la escuela y nada, después teníamos que ir en casa y estudiar. Comentanos qué es lo que más te gustó de este viaje. Conocer a otra gente de otras provincias, compartir cosas y también estudiar biología, que es re lindo. Me incentivó a mi hermana, que también está en nivel 2, hace como 6 años, entonces empecé con ella y seguí porque la verdad que me encantó, sobre todo el primer viaje fue muy lindo. ¿Y qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Todo, sobre todo el tema de socializar con otras personas estuvo re lindo, conocimos unos chicos, la verdad que estuvo, eso es lo que más me gustó. ¿Y qué significa para vos llevarte la medalla de oro? Todo, todo, mucho año de mucho laburo, mucho trabajo, mucho estrés y sirve, para algo sirven las cosas que uno hace.